Martín se prepara para disparar. ¡Y gol de Martín y Prika! Creo que alguien ha comido muchos dulces hoy. ¡Me encantan los dulces! Pero no son saludables, como las frutas y las verduras. Verduras no, son amargas y sin dulce. A Prika y a mí solo nos gustan las frutas porque son dulcecitas. ¿Ah, sí? Entonces te prepararé un helado de aguacate. ¡Aguacátelas! ¡Eso no es una fruta! ¿Estás seguro, Martín? ¡Como que me llamo Martín! ¿Qué te parece si lo decidimos en un juego? ¿Ahora mismo? ¡Sí! No, Martín. Por ahora es hora de dormir. ¡Eso no es una fruta! Vamos todos a jugar, a reír, a soñar. Canten todos la canción y volvemos de ilusión. Martín y Prika llegan ya. En el mundo de los sueños vamos todos a explorar. Hoy presentamos Frutas y Verduras. Martín, pasa el balón. ¡Ya casi va a terminar el tiempo! ¡Martín, no! Martín, anotaste en el arco equivocado. Pero si el aguacate estaba en este arco. ¡Sí! Solo que tú y yo somos del mismo equipo, del de las frutas. ¡Tenemos una falta de identidad! Pero si el aguacate es de las verduras, como el tomate, la calabaza, el pepino, la berenjena... ¡Una falta más y quedará expulsado, jovencito! Mira, Martín, diferenciar las frutas de las verduras es sencillo. ¡Sí, es fácil! Las frutas son dulces y las verduras no. Las frutas y verduras provenimos de los vegetales. Nosotros somos los frutos de la planta. Por eso somos del equipo de... ...las frutas. Y la mayoría llevamos semillas en nuestro interior. Por otro lado, las verduras provienen de las demás partes del vegetal, como la raíz, los tallos, las hojas o los bulbos. Entonces todos los que tienen semillas también son frutas, no solo las que son dulces. Amigos, lo siento. Empaté el marcador y ustedes iban ganando. Bueno, es hora de retomar el juego. Pero, ¿no se había terminado? ¡El juego está empatado! ¡Ahora vienen los penaltis! ¡Ah, pero Pepe Aguacatán está lesionado! ¡No podrá jugar! Eso no es problema. ¿Cierto, Prika? ¡Ahora sí! ¡Frutas a ganar! ¿Ves esta gran semilla? Entonces, ¿de qué equipo es el aguacate? ¡De las frutas, mamá! Un, dos, tres, aprendimos esta vez A cómo diferenciar muy bien las verduras de las frutas Manzana, sandía, kiwi, banano, mandarina y melón ¡Frutas! La chapa, remolacha, lechuga, zanahoria y también el coliflor ¡Verduras! ¡Un, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Verduras! ¡Frutas! ¡No, tres! ¡Ostos! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! Gracias.